Pero lo están latimando, oigan, pero lo están jaloneando. ¿Cómo voy a sacar la identificación? ¿Cómo voy a sacar la identificación? ¿Se tiene una presión? Por eso, si tú lo quieres recuperar, mire cómo lo quieres. ¿Cómo se está llegando de una manera así? Pues deje que se identifique. ¡Nomás chequenle las manos! Identifíquese para que se fuente. Para que se identifique, sí, para que se está agregando. En estos momentos nos encontramos aquí con unos oficiales de la Marina que están haciendole una revisión a un joven de unos 32 años. El caballero no quiso cooperar. Nosotros, nosotros estamos haciendo el trabajo. El señor dice que es militar, quiero que se identifique. No, no, yo no dije militar, yo le dije. Si usted llega presidencialmente. En ningún momento... Tómale la foto. Tómale la foto para que sepamos y demos el dato de quién es. ¿Cuál es la falta de la iniciativa? ¿Cuál es la falta de la iniciativa? No, pero en ningún momento... ¿Se vea un par? Ahí está el gran iniciativa. Lo vamos a llevar, caballero. Yo vengo a ver. Camina, camina, camina. Déjeme hacer una llamada. Hoy te quiere hacer tu llamada. No, no, voy a hacer la llamada. No, vamos a ver. No, no, no sé. ¿Por qué me están ahí ahí? Porque me están ahí ahí. Sí, pero que tiene derecho a una llamada. No, es cierto. ¿Por qué no hay derecho a hacer una llamada? Mira, caballero. Yo te lo voy a aportar. Pero si hay que recuperarme. No puedo acelerar. No, no, no. No, no, no. Camina, camina. De buena manera, padre. Camina. Relájate, bien. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. 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 Tú, tú.